...y cuando Sanidad Exterior no lo ponga ninguna pega. El caso de la Jure es algo diferente porque Royal Caribbean ya suspendió el tema del refit del hotel... ...que es la obra más larga y más importante, aunque no era de Navantia propiamente. Navantia participaba, pero no somos el principal subcontratista del armador. En cambio parece que sí se va a mantener la parte marítima de la obra, o sea, lo que es la varada.